...Betty cruza el país buscando su sueño... ...una razón de amor le espera... ...es la realidad un estado de la mente... ...persiguiendo a Betty... ...el director Neil Labud... ...con su primer trabajo en compañía de hombres... ...obtuvo el premio de la crítica de Nueva York... ...y el del festival The Sundance. Me encantó Betty, me encantó de verdad... ...nunca he interpretado a nadie como ella. Es inteligente, pero de una manera distinta... ...a mis anteriores personajes... ...y fue divertido interpretar a una persona inocente... ...que sufre tantos cambios... ...y una transformación tan grande. ...y una transformación tan diferente. Me alegro de que salgas esta noche. ¿Ah, sí? Sí, tengo cosas que hacer. Estaré con unos clientes. Son gente importante. ¡Oh! Bueno, adiós, Roy. Me alegro de verle, sheriff. Gracias por venir, señores. No eres de por aquí, ¿verdad? No, soy de Kansas, acabo de llegar. ¿Por qué has venido a Los Ángeles? Estoy aquí por amor. Mi exnovio vive en esta ciudad. ¡Ay, qué romántico! Interpreto a George McCord, que forma parte del reparto... ...de un culebrón muy popular llamado... ...Una razón para amar. Creo que deberíamos traer a Betty y meterla... ...en el plató, a ver qué pasa. Entonces aparece una maravillosa actriz llamada Betty... ...o al menos él cree que es actriz... ...y está convencido de que ella es su pasaporte... ...para salir de lo que percibe como un gueto de actores. Bueno, hace ella aquí. Oh, pero puedes improvisar lo que quieras, ¿eh? Verás, en realidad quiero que improvises. Es más fácil, pero esa es la magia que estoy buscando. De modo que suéltate, diviértete. Le daremos un aire nuevo a la serie. El guionista habla a través de mí... ...como si fuera una especie de técnico. Soy un canal solamente. No hay mucho trabajo que hacer cuando tienes un buen guión. Casi todo viene de eso y de un buen guionista. El talento del actor, en realidad... ...consiste en compartir la imaginación del escritor. Ni sabemos dónde está. Y ahora esto. Quizás sea mi último trabajo. Y ya he dado un adelanto para comprarme el barco. ¿Cómo puedes comer en un momento como este? Mi personaje se llama Wesley y es un asesino a sueldo. Es un poco exagerado. Tiene el gatillo fácil y está persiguiendo a Betty. ¿Te negocio de una vez? ¡Jupert, qué haces! Está esperando. Está bien, está bien, está bien. ¿Está en contacto con la señora Seismore? No, pero quede en grabarle su programa favorito. ¿Y cuál es? Una razón para amar. Es un conglomerado de géneros y historias diferentes. Por una parte se podría decir que es una road movie, pero también es un romance, una de persecuciones, un thriller y por supuesto una comedia. Es una especie de cóctel hecho con todos estos elementos. Nunca necesitaste a ese actor. En cuanto al reparto y la trama, hay una mezcla muy saludable de humor y suspense con el hilo conductor de la sencilla historia de una mujer que se encuentra a sí misma. Yo diría que es una comedia negra con personajes que te caen muy bien. Es una buena historia sobre una mujer. No es una película sobre mujeres, pero la protagonista es mujer y creo que las mujeres hoy en día quieren ver todo tipo de películas. Hola. ¿Adivina quién he visto? ¿A quién? Al doctor David Rabel. ¿En serio? ¿Dónde? Estás enamorada del actor de un estúpido culebrón. El guión es estupendo. Todos los personajes están muy bien definidos y son tan interesantes que tuvimos mucho con lo que jugar. Cuando conocí a Neil, supe que iba a ser especial porque tiene un increíble sentido del humor. Un poco negro, pero maravilloso. ¡No tengo que hacerlo o morirá! ¡Cálmate! Lo he visto hacer una vez. Bueno, allá voy. ¿Y eso? ¿Lo ves? No ha sido tan malo. Y supongo que siendo usted el doctor Rabel puede ir ahí dentro y decirle a Yasmín que salga. Pues supone mal. Eh, solo es un autógrafo. No es para mí. Nunca lo es. ¡Cafrón! ¿Eh? ¿No sabes qué? ¿Hay que tener más educación? ¿Pero qué coño te ocurre? He visto tu serie en la tele. ¡Es una mierda! ¡El del coche fantástico te daba mil vueltas! Me gustó la historia. Me parecía fascinante. Y el humor que tiene. Si te digo la verdad, también estaba encantado de poder interpretar a un malo. ¿Por qué? Porque nunca ves a los actores de comedia interpretar a tipos malos. Al menos no en serio. Solo de una manera cómica al estilo del Doctor Muerte. Lo que yo quería era interpretar a un malo de verdad. Hay que ser un desalmado para matar a un ser humano. Y nuestra Betty no lo es. ¿Por qué dice que hay que ser un desalmado para matar a alguien? Sencillamente porque no es natural. Se equivoca. Matar es natural. Todas las especies lo hacen. Dios mata. ¿Se atrevería a decir que Dios es un desalmado? Lo bueno de esta película es que hace reír al público de forma honesta. No busca la risa fácil. Y el humor proviene de los personajes, que es la clase de humor que más me gusta. Es la clase de humor que más me gusta. La gran meta de un actor es tener a un director que te acompañe en el desarrollo de su personaje. Y al mismo tiempo que te inspira. ¡Oh, maldita sea, Wesley! Siempre estás igual. La misma actitud que nos ha metido en este maldito embrollo. Tienes que hacerte ver. Te pones gallito como una estrella de fútbol. Siempre amenazando a los que no están de acuerdo contigo. Y eso es lo que está jodiendo a este país. Existe una tensión entre Morgan y yo. Y tienes la impresión de que uno podría matar al otro en cualquier momento. Chico, no estaba en Kansas. Ni en Dallas ni en Houston. ¿Por qué iba a estar en Las Vegas? Además es extraña también la relación entre Morgan y Betty. No se conocen de verdad hasta el final de la película. Pero Morgan está todo el tiempo obsesionado con ella. Espera. Es rubia y delgada. ¿Pero dicen algo de su estilo? ¿O de su físico? ¿Eh? Por distintos motivos me divertí incluso las escenas más duras. Fue divertido ir al Gran Cañón con ese ridículo vestido y todos aquellos brillos. Y tuve que hacer un esfuerzo para no reírme cuando Morgan empieza a dar vueltas alrededor de Betty. Morgan es muy reservado, pero se nota el fuego que lleva dentro. Y más vale que no se enfade contigo. En muchas películas ese fuego queda escondido bajo la superficie. Y aunque sabía que era peligroso, quise darle la oportunidad de explotar. Estaba de un lado a otro del país mientras que la respuesta a nuestras pesquisas se encuentra en tu maldito bolsillo. Y vas a dejar que ese chocho jodiese en mí. Te prohíbo que hables así de Betty. No me importa lo que ella sea. Neil inspira a los actores porque nos permite ser todo lo imprevisibles que queramos con nuestros personajes. Y nos anima a ir en direcciones que de otra manera no nos atreveríamos a seguir. ¿Por qué os vais? Hemos estado 20 minutos. Vaya, ¿quién es este bombón? Pues... Ya lo ves a alguien a quien no le gusta que le llamen bombón. Tú. Tranquilo, no te ha dado tan fuerte. ¿Nos conocemos? No, pero yo sé muy bien quién eres tú. Es un director muy fuerte porque sabe lo que quiere lograr y tiene claro lo que necesita. Sabe conseguirlo y pedírselo a los actores, pero no se mete cuando ocurren otras cosas. No dice, no, no es eso lo que había planeado. Se comporta como uno cualquiera. Se relaja y espera a ver qué sale. Es estupendo. Es increíble. ¡Acción! 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 ¡Hola! ¡Oh, qué detalle! Veo que ya has conocido a David. Sí, desde luego. Es curioso, Betty. Él se ha presentado como George. Sí, siempre lo hace. La mitad de la gente que le conoce le llama George. No sé cómo definirlo. Este es el símbolo internacional. Pero René y Greg tienen eso que les permite salir de la pantalla y llegar al público. Ellos lo poseen. Y los que lo tienen, lo tienen a montones. Fue cuestión de aprovechar esa cualidad y su enorme voluntad. Y también de creer en ellos como pareja para que la gente pensara, bueno, si todo sale bien, podría imaginármelos juntos al final. Y sobre todo, las idioteces que en aquellos instantes... Cuando tenga un momento. Sí, lo siento. No me gusta eso de los autógrafos. Y en este momento estoy en... Es la cuenta. Oh. Discúlpeme. No, 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 yo... No, déjame. No estamos en los cuarenta. Muy bien. ¿Sabes lo que dijo mi mejor amiga? Que si fueses más guapo sería un crimen. Ah, gracias. Lástima que seas tan gilipollas. Punto. Fin de la historia. Se acabó. Nada. No, no.